La historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo episodio de Básquet Analógico. Estamos como siempre con Alejandro Pérez, soy Marcelo Nogueira, dedicando episodios a las grandes figuras del básquetbol argentino. Y ya rapidito, Alejandro, te dejo lo que para mí es un título. Hoy vamos a charlar con Alejandro Montequia. Para mí, uno de los jugadores de la generación dorada que menos repercusión mediática ha tenido, pero que sin embargo tiene una carrera, repasando la carrera de Alejandro, tremenda. No solo en la selección, sino en los diferentes equipos en donde ha participado durante casi dos décadas. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes para todos. Y es cierto, ¿no? Porque Alejandro Montequia es, dentro del grupo de la generación dorada, todo un personaje. Un personaje muy respetado por sus compañeros, tremendamente respetado. La voz de Ale Montequia siempre se escuchaba mucho, se respetaba mucho, en cierta manera por esto que estás contando vos, ¿no? Su enorme trayectoria, su buen comportamiento dentro y fuera de la cancha, que eso sin lugar a dudas también es un condimento que pesa fuerte, que se siente. Pero yo también pensaba, más allá de eso, que digamos que todo lo que logró con ese grupo que individualizamos como generación dorada fue, digamos, la culminación de una brillante carrera. Pero mucho tiempo antes, o desde bastante tiempo antes, ya venía logrando cosas. Y lo que yo quiero rescatar es el comienzo de su carrera profesional. Vos tal vez tenés más memoria que yo para los comienzos de la Liga Nacional. No recuerdo un jugador sin antecedentes en Primera División o, digamos, en el básquetbol nacional importante, que haya desembarcado en la selección, y sobre todo, mucho más, siendo un chico muy joven, y haya tenido el impacto que tuvo Alejandro Montequia en esa primera campaña en un Sport de Cañada de Gómez. Pero el impacto que tuvo en la competencia en sí, ¿no? Un jugador con edad de juvenil puesto a rendir entre los mayores y hacerlo con la solvencia. Bueno, de hecho, ese equipo llegó a la final de la Liga, lo tuvo a él. Es cierto, en un rol de suplente, aquel Sport de Cañada de Gómez de la temporada 90, la corta previa al Mundial, era lógico, era un chico juvenil, pero qué impacto que tuvo Alejandro, y que además creo que le llevó a ganar el primer premio instituido ahí por la revista Solo Basket, del jugador de la revelación, ¿no? Del premio al jugador joven. Bueno, así es, él ya en 1989 había salido campeón sudamericano de cadete, ¿no? Sí. Con aquel equipo que dirigía el Loco Ibáñez y Gustavo de Benedetti, una dupla técnica. En Brasilia. Exactamente. Y después luego, a principios de los 90, se hace un reclutamiento en Sport de Cañada de Gómez, y ahí va un joven también, Sergio Hernández, que lleva a participar de ese reclutamiento organizado por Julio Lamas, que era el entrenador, entre otros a Alejandro Montequia y también a Sebastián Ginóbili. Ahí, al momento de decidir quién quedaba en el equipo, había un poco de duda. Finalmente, Julio elige a Alejandro Montequia, que iba a ser el segundo base de José Esmol en esa temporada corta, que bien vos hacés referencia. Bueno, y realmente, con 18 años, porque él es de enero del 72, del primero de enero del 72, tiene un impacto muy importante, con mucha determinación. Yo recuerdo haber estado en ese reclutamiento, y también recuerdo que Ale, a esa edad, todavía tenía algunos problemas de tempranos esguinces en los tobillos, porque bueno, era pasar de una competencia, como él jugaba en Bahiense del Norte, directamente a la Liga Nacional, y a tener, sí, protagonismo, y como vos bien decís, se ganó el premio a revelación de la temporada. Y otro dato, en una Liga que recuperaba a los dos extranjeros, ¿no? Porque recordamos que la 88 y la 89 se había jugado con un solo refuerzo esa temporada, que para los que veníamos siguiendo el desarrollo de la Liga Nacional en ese momento, fue un toque de calidad. La Liga se puso mucho más fuerte, porque al haber dos importados por equipo, algo, una cuestión lógica, el poderío, la exigencia del torneo es mayor, y aún así, en ese contexto, Alejandro, ocupando ese rol de hombre de recambio, de suplente del santiagueño José Smol, del Mocho Smol, lo reemplazó, digamos, actuaba como reemplazo de él, y jugó una temporada brillante. Sí, correcto. O sea, el equipo generalmente era Smol, Oroño, Mike Wilson, Halle y Diego Maggi. Como bien dijiste, se recuperaban los dos extranjeros, porque el año anterior, en el 89, fue campeón ferro con Jimmy Thomas, un solo extranjero, y que le ganó la final a Atenas, que tenía Donald Jones. Así que era una Liga que todos recordamos que llamamos la Liga Corta, porque era previa al Mundial, y ahí empieza la carrera profesional de Alejandro. Ahora, vos sabés que, revisando un poco los números, vos me corregís si me equivoco, él debuta recién a los 25 años en la selección moyo. Claro. Sí, sí, sí. Con Julio Lamas, en el sudamericano de Maracaibo, del 97, que seguramente ahora cuando charlemos con Alejandro lo recordará en un torneo que se puede catalogar medio campeonato de básquetbol y medio de patinaje sobre parquet, porque hubo un par de partidos que se disputaron en unas condiciones de humedad notable en la cancha, y como ahí había empezado la relación de FIBA América con ESPN, que transmitió esos partidos, bueno, los partidos se tuvieron que jugar sí o sí en unas condiciones lamentables, que los jugadores iban en puntitas de pie para no caerse. Bueno, en ese torneo, que marcaba también el inicio del proceso de Julio Lamas, el primero de los dos que tuvo en la selección, ahí Ale Montecchi hace su desembarco en la selección, y desde ese 97 le pegó hasta el 2004, cuando, por decisión propia, se alejó del seleccionado. Sí, yo creo que ese retraso en el debut en la selección también tiene que ver con que él agarra el último gran momento de Marcelo Milanesio, y todavía quedaba, de alguna manera, bueno, la participación de algún otro base veterano que le estaba tapando el lugar, o estaba el negro Cocha también participando. En la última etapa, te diría 94, 95, 96, actuó como un base de suplente, en algunos momentos el negro Cocha, como marcaste, Dani Farabelo también estuvo en varios torneos, y llegó a estar hasta Cristian Aragona, en una decisión de Vecchio que algunos le cuestionábamos, yo recuerdo perfectamente, más allá de los méritos del negro Cocha, de Cristian Aragona, que eran buenos jugadores en la Liga Nacional, pero a nosotros nos parecía que el indicado para esa, y de Dani Farabelo también, para ese rol de hombre de recambio, era Ale Montecchi, que además parecía que con... con Marcelo Milanesio se complementaban bien, porque uno de juego controlado, bien de juego de pases, y Ale en ese momento mucho más dinámico, más explosivo, más joven, piernas mucho más potentes, le podía cumplir bien esa tarea de revulsivo, que siempre se le pide al base de recambio. Sí, y después de aquel 97, bueno, él ya participa en el Mundial 98, y se veía claramente que iba a ser el base de recambio de la selección, y también recuerdo que, bueno, Julio Lama recibía bastantes críticas, porque de alguna manera, en una época donde todavía no se utilizaba tanto el recambio durante el partido de los jugadores, como que le quitaba minutos a Marcelo Milanesio para dárselos a Alejandro Montecchi, en un Mundial donde también fue, como de tercer base, Pepe Sánchez, y también aparecía Emanuel Ginóbili. Sí, porque ninguno de los escoltas, muchas veces cuando hay alguno de los escoltas que momentáneamente te puede dar unos minutos en la posición de base, los entrenadores prefieren ir con dos bases naturales, y ese escolta que en algún momento le pueden dar la base y la puede llevar tranquilamente. En aquellos torneos, el escolta titular era Juan Spil, entonces no había, estaba Esteban de la Fuente también para la posición, ninguno mostraba Emanuel Ginóbili como tercer 2-3, podemos decir ahí, aparecía como opción, en ese momento no estaba para llevar la base, entonces durante muchos años se utilizó ese tercer base, que a lo largo de las últimas décadas pareció no ser utilizado más ese recurso. Exacto, y para mí el punto más alto de Ale Montecchi en las elecciones, justamente en los Juegos Olímpicos del 2004, cuando él tiene un gran partido de semifinales frente a Estados Unidos, que le mete casi tres triples seguidos, y también una gran final frente a Italia, porque fue el segundo anotador después de Luis Escola, con 17 puntos en 17 minutos también, anotando ahí tres triples. Hubo dos de esos triples que fueron en el momento que se estaba definiendo el partido, y con esos bombazos él le remató el juego, él le bajó la cortina al partido, dijo esto ya es juego de Argentina. Aparte, si repasás en un movimiento muy, muy típico de Alejandro, viniendo con dribbling y tiros triples en movimiento, que no cualquiera puede hacer típica acción de Ale Montecchi, que ya está conectado con nosotros, flaco, algo que creímos que nunca iba a pasar. Para mí era un imposible. Porque vos sabés que, viste que se lesionó Lebron James hace unos días, yo llamé y me atendió Lebron, y estuvimos hablando, me estuvo contando, y no lo podíamos encontrar a este tipo, vos podés creer, Montecchi no nos daba hola. Los lunes reviso la boleta del loto y nunca lo gano, y hoy me salió el loto, mirá. Hola Ale, ¿cómo estás? ¡Qué alegría tenerte! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Tenemos bárbaros. Primero, lo que tengo que decir, sacrificé un día de pesca para atenderlos a ustedes. ¡Uh! Mirá, ¿sabés por qué? Porque tenías la conciencia sucia, entonces hiciste un gran, entregaste algo que para vos es muy preciado. Tal cual, tal cual. Me venía haciendo rogar hace tiempo. Mirá, el segmento de pesca lo vamos a dejar para el final. Ahora vamos a hablar de Vázquez, que parece mentira que ya hace 12 años que te retiraste, y yo estaba recordando con Alejandro cuando te vi llegar a Cañada de Gómez, con el abeja, con el cepo, porque qué jovencito que eras a tus 18 años con toda una ilusión, y después debutar tan bien como lo hiciste en esa temporada, que terminan saliendo subcampeones haciendo una gran campaña, Ale. Sí, sí, fue para mí un sueño hecho realidad, ¿no? Llegar a Cañada de Gómez y llegar y empezar jugando, más que nada eso. Y recuerdo que el debut en la liga jugué titular porque el Moncho Smol estaba lesionado, o sea que mi debut fue en cancha de San Andrés, creo que fue un 11 de enero o algo así, y bueno, no fue un debut soñado porque perdí el negro coche, me robó la última bola y nos ganaron por dos puntos, así que bueno, fue un debut con un poco de trauma. Bueno, después de pedirte disculpas, viste, pero era lógico que en el cementerio de los elefantes te hiciéramos morder el polvo, pero más allá de eso, ¿imaginabas que ibas a tener un impacto que te ibas a... Nosotros decíamos que no recordábamos antes de vos una situación en la liga donde un jugador juvenil, sin experiencia en la competencia, porque vos ni siquiera habías entrenado con un equipo de liga, que llegaste y tuviste un impacto, te acomodaste rápido, ¿imaginabas que eso te podía pasar? No, a ver, tampoco fue tan así, me costó, me costó bastante. Lo que pasa que, bueno, que tenía minutos, ¿no? Julio Lamas me dio muchísima confianza y eso, a ver, también es muy importante para uno que recién empieza, ¿no? Julio, la verdad que me guió muchísimo en ese momento y me dio todas las herramientas para que yo me sienta cómodo, pero no fue un camino de rosas. La verdad que me costó bastante adaptarme a la liga y, bueno, con muchas dudas también en su momento de pensar si realmente iba a poder hacer pie en la liga nacional, ¿no? Tuve momentos de frustración, pero, bueno, la verdad que fue un año... Ese año, esa liga corta del 90 fue un sueño, ¿no? Porque llegué a un equipo que luchó por el título, me eligieron el jugador revelación, jugué el juego de las estrellas como revelación, no lo podía creer, yo a veces, o sea, fue un año, o sea, fueron unos meses gloriosos, ¿no? Después, ya al segundo año en Sport, ahí, bueno, ya todos me conocían y se hizo bastante más cuesta arriba el tema. Pero eso que vos decís de la adaptación tuvo que ver con que vos en gran parte de tu carrera habías jugado de escolta, de dos, eras un gran anotador. Recién Marcelo mencionaba muy bien de que estuvieron a punto de quedar en Sport, vos o Cepo, ¿no? Que juntos habían desarrollado toda su etapa formativa y formaban una media cancha terrible en Bahiense del Norte. Sí, y Cepo era el base, yo era el escolta anotador en Bahiense, era así, jugábamos de pre-mini juntos y era así, esa era la sociedad que teníamos, él llevaba la pelota, me la daba a mí para que anote. Y yo recuerdo que en el año 89, que bueno, que jugó en la selección de cadetes, en aquella selección que dirigía el Loco Ibáñez y el Pato de Benedetti, fui goleador de ese torneo, el sudamericano en Brasilia, y Facundo Zucasqui era el base y yo era el escolta de ese equipo. O sea, yo estaba más acostumbrado a jugar de escolta. Los últimos dos años en Bahiense, el Oveja me empezó a poner de base ahí en la primera local, pero venía, o sea, yo llegué a la liga jugando de base, pero con dos años de experiencia como base, no era un base natural, o sea, no estaba acostumbrado a jugar de base. Entonces fue, por eso te digo que no fue tan fácil adaptarme y encontrar, o sea, evolucionar en el nuevo rol que tenía que tener, ¿no? Más jugando con jugadores que tenía al lado, que eran figuras, Maggi, Oroño, Wilson, Hanley. Había que darle la pelota a esos nenes. Si no te... Imagínate el Niato Oroño cómo te mirabas. Si la pasaba para el otro lado, la pasaba mal. No, para qué temblaba. De todas maneras, creo que también eran jugadores que ayudaban a los jóvenes, ¿no?, a desarrollarse. Sí, 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 eso es seguro. Realmente tuve la suerte de tener estos compañeros experimentados que la verdad que te daban una mano enorme, te hablaban mucho, te guiaban, te decían las cosas como eran. Y bueno, traté siempre de ser un buen alumno y escuchar bastante lo que me decían. Pero la fortuna también de haber tenido compañeros de, bueno, de altísima calidad y que realmente me guiaron bastante en el camino. Y Ale, después saltás, después de una etapa de aquel equipo juvenil que jugaba lindo y ganaba, aunque después se cayó en el tramo final del torneo, en los play-offs, pero ese equipo que fue toda una sensación de sport, de los pibes jóvenes que jugaban bien y lindo, saltás a Olimpia de Venado Tuerto. Ahí con muchas más exigencias porque era un equipo armado para ganar, pero que consiguieron todo lo posible. Sí, sí, bueno. El salto Olimpia, bueno, otra vez de la mano de Julio, ¿no? De Julio Lamas que me lleva. Y un equipo que estaba lleno de figuras. Pichi, Campana, Gaby Derraz, Fabi Anturn, Seba Uranga, Jorge Raca. Alguno me queda por ahí, mi memoria me falla bastante, pero la verdad con un equipo que aspiraba a, bueno, a todo, a tratar de conseguir, de salir campeón. Bueno, ese año, ese primer año fue un año bastante raro porque éramos un equipo con muchas individualidades, pero que no llegamos a funcionar bien como equipo. Y así todos llegamos a la final de la liga que perdemos con un independiente de pico que era el equipo del momento y que realmente fue el merecido campeón de esa liga nacional. Y ya, bueno, después, al otro año, se fueron Gaby Derraz, se fue Fabi Anturn, se fue Pichi y un equipo con un, tal vez, un poco menos de personal experimentado, pero con, bueno, con chicos que venían del banco como Lucas Victoriano, como Walter Guiñazú, como Leo Gutiérrez, que nos daban una mano tremenda. Y ese año fue el año glorioso de Olimpia, ¿no? Porque ganamos la liga sudamericana y la liga nacional. Un poco que ahí también empezaba el small ball, tan de moda ahora, ¿no? Porque no tenían pivot fijo. No teníamos pivot fijo. O sea, a Seba Uranga lo disfrazábamos un poquito de pivot, pero Seba también era un jugador muy inteligente que podía, que tenía visión un poco también de base y él hacía jugar mucho a los demás. Teníamos a Todd Shadlow, que era una amenaza abierta, entonces nos abría muchísimo la cancha y a mí me permitía, me daba mucho más espacio para penetrar, a Jorge Raca también. Y la verdad que nos divertimos muchos y jugamos muy lindo ese año. La verdad que fue espectacular la química y cómo jugaba ese equipo. Y Ale, recién hablábamos en la apertura con Marcelo que él marcaba un dato concreto, que debutaste más tarde de lo esperado en la selección argentina. Después de todo lo bueno que hiciste en Sport, después de lo que lograste y el nivel que mantuviste en Olimpia, ¿te llamaba la atención que no podías desembarcar en la selección mayor? Bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que tal vez mi proceso de maduración como base llevó un tiempo más largo. En esa época, yo recuerdo haber estado en la preselección para el 94, para el Mundial de Toronto, si mal no recuerdo, donde el entrenador era Vecchio, que Vecchio me había tenido en selecciones juveniles, en sub-22, y también él me hacía jugar de escolta. Entonces, bueno, creo que para la mayor el puesto de escolta estaba más que cubierto, y bueno, me hacía jugar de base, pero yo creo que todavía no estaba maduro como para poder ser el conductor de una selección. Por supuesto que me daba bronca quedar fuera de la selección y no tener esas chances, pero creo que fue todo un proceso de evolución como jugador que llegó más tarde tal vez de lo que uno deseaba, pero que por suerte llegó en el 97 y otra vez de la mano de Julio. Julio me hizo debutar en todos lados. Pude llegar finalmente a la selección mayor, que era el sueño de mi vida. Concretamente volviendo un poquito para atrás y para obviamente darte la razón, en el Mundial de Edmonton en el 91, vos eras el escolta prácticamente, lo corría Gaby Díaz de 3, Arraca de 4 y el Colorado, y el base era cocha. El negro, sí. El negro. Cristian y Facundo. Sí, sí, sí. Para el cual. Es claramente que obviamente si no estabas habituado a jugar en selecciones de base, te iba a costar más. Después hay un paso por Boca, ¿no? Un año ahí. Un año en Boca. Un año en Boca. Y después hay una situación, si no sé, me parece que es antes de Boca, Ale, que tenés una oportunidad de ir a Europa, al Gran Canaria. No, a Huelva. A Huelva. Viajás y te volvés. Exacto. Sí, sí. Después de mi tercera temporada en Olimpia, yo saco el pasaporte comunitario, el pasaporte italiano, obtengo la doble nacionalidad. Y por supuesto que tenía ganas de ir a jugar a Europa. Tenía ganas de ir a jugar a Europa, de ir a jugar a Europa. Y bueno, lo primero que salió fue esto de Huelva. Era un equipo recién ascendido ACB. Y bueno, y voy. Y la verdad que llegué y me esperé, o sea, me encontré con algo que no me esperaba. Me esperaba algo mejor y tal vez, ya te digo, seguramente no estaba preparado. Y estuve, creo que fueron dos semanas y que la pasé mal. No me terminaba de adaptar, no me gustaba. Y bueno, llamé a Carlito Frunes y le dije, mira, Carlos, no quiero estar más acá. Me quiero volver. Y bueno, pegué la vuelta y me volví, me volví a un año más a Olimpia de Venado Tuerto. Creo que fue, creo que fue una decisión correcta en su momento. porque realmente no estaba preparado. Creo que fue más la ansiedad de querer ir a jugar a Europa que otra cosa. Y bueno, creo que necesitaba un par de años más en la Liga Nacional para terminar de madurar y ir un poco más armado a una competición como la europea. Y después, perdón Ale, con diferentes matices para cerrar esta parte, tenés una oportunidad de ir al Vasconia después de que se te termina la temporada en Reyo Calabria y decís que no, ahora lo vas a explicar y después también tenés una oportunidad de ir a los San Antonio y decís que no. Vamos por parte, a ver, la razón. Ese segundo no, fue con un revólver acá así en la sien, ¿no? Fue por honesto. Yo doy fe de que fue por honesto. Sí, bueno. La de Vasconia. La de Vasconia. Sí, habíamos terminado, no me acuerdo si era mi tercera temporada en Reyo, que había sido un año durísimo porque habíamos zafado el descenso, o sea, cuatro o cinco fechas antes de que termine de que termine la liga, pero bueno, fue sufrir todo el año y bueno, estando ahí en Reyo me llega el llamado ahí de Vasconia que era para ir a jugar los play-offs y claro, uno sabía por compañeros que estaban ahí de lo que estaban sufriendo con Dusko. Bueno, claro. De lo que era de lo que era ir a jugar, o sea, tener que soportarlo a Dusko, los entrenamientos, que los mataba y yo la verdad que había terminado agotado un poco mentalmente y físicamente de lo que había sido esa temporada en Reyo, más que nada lo que había sido mentalmente, ¿no? Y quería tomármelo con calma, era una gran oportunidad, pero la verdad prioricé un poco la salud mental a tener que seguir sufriendo, ¿no? Más que nada por lo que me decían Chapu, lo que decía Luis, lo que decían todos los que estábamos jugando con Dusko, ¿no? Que era un suplicio tener que aguantarlo. Y después está la de San Antonio. Y después está la de San Antonio, eso fue en 2003, después del Preolímpico de Puerto Rico en el cual, bueno, conseguimos la tan ansiada clasificación y bueno, ese torneo, bueno, Pop fue como asistente de Estados Unidos y iba a ver todos los partidos de Argentina, por supuesto, porque estaba Manu y porque estaba Luis que, bueno, que había sido drafteado también por San Antonio. Pero bueno, en el hotel yo recuerdo que un par de veces se me acercó y me preguntaba cosas de Luis y digo, ¿qué me pregunta a mí? Que le pregunte a Manu. Y me preguntaba a mí, me preguntaba a mí. Bueno, listo, que esto que el otro. Termina el torneo, por supuesto, vuelvo para Bahía, tenía ahí 4 o 5 días para irme a Valencia, o sea, agarrar la familia e irme para Valencia y me llama Carlitos Prunes que, bueno, con esto, con la noticia que San Antonio me quería y que particularmente Popovich me había pedido. Así que ahí fue una locura. Fueron 4 días de locuras en el cual la verdad no sabía qué hacer, estaba desesperado. ¿O estabas bajo contrato con el Valencia? Estaba bajo contrato, sí. Tenía un año más de contrato en Valencia, ellos Valencia llamándome, diciéndome que por favor no los deje en banda porque, bueno, a esa altura el mercado, o sea, prácticamente no había jugadores para poder reemplazarme y yo también tenía mis dudas y yo tenía 32 años y, bueno, no sabía, no estaba seguro si iba a poder hacer pie en una competencia tan exigente como es la NBA, ¿no? Manu todavía no era el Manu que fue y que es en San Antonio, ¿no? Que Manu también estaba en sus primeros años y, bueno, yo le pregunté algo, algunas cosas y sí, que toque el otro pero, pero bueno, no, no me terminó de llenar de, 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 no de ganas sino de, de coraje, ¿no? Como para dar el paso, pensaba, pensaba en mi familia también, un cambio muy grande para ellos, fueron, fueron bastantes cosas y, bueno, por supuesto, el tema de Valencia que, que realmente me pedían por favor que no, que no los deje, que no los deje. Entonces, bueno, decidí, decidí quedarme en Valencia donde realmente mi familia estaba, estaba muy cómoda y donde también pensaba que, que bueno, por lo que hablaba con, 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 bueno, con mi representante español, ¿no? Que, que decía, bueno, nosotros acá podemos sacar provecho de esta situación si vos te quedás y bueno, cosa que después no, no pasó, ¿no? Y, 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 la gente, la gente de Valencia no, no, no tomó mucho en consideración lo que, lo que yo había hecho por, por ellos, ¿no? De dejar una oportunidad así para, para, bueno, para darle, para cumplir mi palabra que tenía con ellos. ¿Pero fuiste en el 2013 como comentarista de 10 piernas, San Antonio? Sí. ¿Te reprochó algo el viejo? No, fue antes. Yo, yo después, 2006, ¿qué fue? 2006, después que termino mi contrato en Valencia, eh, yo decido venirme para Argentina y no jugar y pasar las fiestas acá en, en Argentina. Eh, quería pasarla con mi familia después de seis años. Eh, y, y bueno, Manu sale campeón por segunda vez en la NBA. Eh, esa final es con Detroit, también, habíamos tenido mucha comunicación. Eh, entonces, eh, bueno, le digo, eh, el día que te entreguen el anillo voy a ir a, voy a estar. O sea, quiero, quiero ir a visitarte para poder, para poder estar ahí. Y me fui con mi señora a San Antonio, eso fue, dos mil seis, creo que, que fue el, al, al partido inaugural donde te entregan, donde te entregan los anillos. Che, por supuesto, tres, cuatro días antes a, a San Antonio, a la casa de Manu, bueno, Manu un día me dice, che, tengo que ir a entrenar, venís, bueno, vamos, voy a, ahí al entrenamiento de San Antonio, al facility ahí, en las canchas de entrenamiento, llegamos, que toque el otro, me siento ahí a un costadito en el entrenamiento, miro todo el, todo el entrenamiento solo, sentadito, termina el entrenamiento. Se entran a dispersar todo y Popovich, que empieza a caminar a donde estaba yo sentado, viene caminando, viene caminando, Manu se me sienta al lado, se empieza a desatar la zapatilla y, cuando se acerca a Pop, lo saludo, Pop, como estaba, que tenés otro, y me dice, ¿qué hiciste? me dice, vos tendrías que estar acá con nosotros, ¿qué hiciste? Hace tres años. y Manu le dijo, no Pop, no porque se me mata acá, enseguida, así que bueno, eso fue un poquito la anécdota con Pop, ¿no? Ale, ¿y qué papel jugaste en la vida deportiva de Manu Ginóbili? Él siempre habla con mucho cariño, es el cariño que te tiene personal por una vida transcurrida muy cercano, pero además con mucho agradecimiento por cómo, y esto lo he escuchado tanto de él como de su esposa, de vos y de tu señora, cómo lo protegieron, lo cuidaron, lo guiaron en esa primera etapa en Reggio Calabria. Ese año en Reggio Calabria, sí, que compartimos, fue un año espectacular. Estaba Mani Oroño también, ¿no? Sí, bueno, Mani era, claro, Mani era la novia, lo fue a visitar un par de veces, pero claro, Mani no se podía quedar más de, creo que eran, no sé, 90 días o algo así por el tema de, era turista, ¿no? Era, iba como turista, entonces tenía que ir cada tanto. Así que sí, compartimos, además vivíamos en departamentos pegados, era un piso con dos departamentos y era una, mi puerta acá y la puerta de la calle, entonces cuando era la hora de comer yo le golpeaba la pared directamente, tan, 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 entonces él venía y comía con nosotros y, pero bueno, Manu, a ver, lo conozco de chiquito, ¿no? es de toda la vida y haber compartido lo que compartimos, haber salido del mismo club, ¿no? Y ya siendo prácticamente familia de antes de todo esto, ¿no? Antes del básquet, porque yo era muy amigo, soy muy amigo de Cepo y yo me iba de vacaciones con ellos cuando era chico y después Cepo se venía con mi familia, así que bueno, después de poder haber vivido lo que vivimos como basquetbolistas, ¿no? Haber podido jugar juntos en Europa y después en las elecciones es algo increíble La verdad que es espectacular, ¿no? O sea, te pones a pensarlo y decís, no, no puede pasar, no puede, o sea, en medio de película, ¿no? Que conocernos de chiquito haber logrado lo que logramos es increíble, así que sí, bueno, mi cariño a Manu lo tengo como un, como si fuera un hermanito, ¿no? Un hermanito menor y por supuesto ayudarlo en todo lo que se podía después, ¿qué le voy a ayudar? Hizo todo solo, todo, todo. Ale, volviendo a tu carrera, estamos hablando con Alejandro Montecchi en basquet analógico, no sé si se recuerda tanto acá en la Argentina que con Valencia fuiste campeón de la Copa UBLEP, la primera, digamos, con un equipo que estaba Oberto y estaba Tomácevic y estaba Bernard Ho. Fede Cameric, Fede Cameric, pero también estaba el pibe Bay y Leo Mainoldi. Sí, bueno, ellos estaban en la cantera, ¿no? En la cantera. De vez en cuando entrenaban con nosotros, pero bueno, parte del equipo mayor no fueron, no participaron, pero estaban en la cantera, en la cantera de Valencia. y que fueron sus campeones de la Liga de la Liga, que bueno, perdieron contra un Barcelona que mamma mía, porque ahí estaba. Un Barcelona impresionante. Impresionante, Bodiroga, Yassi Kevicio, Fuchka, Navarro, Patrick Femmerling, Dueñas, Navarro, De La Fuente, Nacho Rodríguez, un equipazo. Bueno, ese año Barcelona ganó Copa del Rey, Euroliga y Liga. Era un equipazo. Y la verdad que nosotros tuvimos un gran año también. Teníamos chances de poder ganar esa Liga, pero bueno, las chances eran mayores para Barcelona. Es más, el primer partido en Barcelona estuvimos cerca de manotearlo, pero ellos eran un gran equipo y con un Bodiroga que bueno, sabemos lo que hacían en los momentos finales. Dejando un poquito de lado la parte deportiva, yendo a otra parte deportiva que es la pesca deportiva, ¿quién es mejor pescador? ¿Vos, Nocioni o Golcowiski de los que yo conozco? Bueno, Golcowiski es totalmente incomprobable todo lo que, o sea, yo creo que él muestra siempre una foto con el mismo pescado, decimos que lo tiene en el freezer y lo saca para la foto. Chapu empezó a incursionar fuerte, fuerte, hace ya dos o tres años y la verdad que le está metiendo duro, pero creo que el mejor soy yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sin lugar a duda. Además, en noviembre fuimos a pescar con Chapu al sur y demostré que, bueno, soy el número uno. A pesar que, bueno, que él habla, tiene todos los, tiene todos los, 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 se compró todo, además, tiene el significado técnico de todas las cosas también, pero tiene que caer en el agua y tiene que enganchar un pescadito. Es así, por más que sepas todo, si no, si no tenés la muñeca, bueno, no va. Claro, claro, claro. Bueno, pero, vos, yo recuerdo que en el 2004, uno de los pocos que volvió después de la medalla dorada fuiste vos y te hicimos una nota en Olé, en la costanera. Me acuerdo, con una caña, me sacaron una foto. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Y ahora, lo que dice Chapu, que devuelve lo que pesca, que no se lo queda. ¿Por qué se devuelve lo que se pesca? Porque es pesca deportiva y la verdad que está bueno porque, porque bueno, te da la posibilidad de, de que no se agoten nuestros recursos, nuestros ríos, nuestros lagos. Y es lo que, lo que tendríamos que divulgar para que sea, sea una constante, ¿no? El tema de la pesca, de la devolución. Agradecerle al pez el momento que te dio, ¿no? Y bueno, sacarse una foto y devolverlo a su hábitat. Chapu, lo que dice Ale Montequia, que vos, sos mucho viri viri, viste, que tenés todos los aportes. No, lo tiene todo. Qué grande el Chapu. Ahí lo tenés al Chapu, Ale. Hola, Ale. ¿Qué haces Chapulín? ¿Cómo andás? A ver, lo que pasa es que aficionados como el Puma, aficionados que tienen un equipito de pesca normal, yo, yo soy un profesional. Es un profesional, es un profesional, realmente. No, pero bueno, doy fe que Ale, cuando estuvimos en las finales de la NBA en el 2013, hiciste varias, este, varios viajes a comprarte y te llevabas buenos equipos. Estaba más preocupado por comprar buenos equipos que por la defensa de Miami. Estaba más preocupado cuando tenía momentos libres para poder ir a comprarme el anzuelo. Era muy poco, era muy poco. Sí, sí. Mirá, yo soy de la época de la caña de caña, después empezó a venir la fibra de vidrio, no sé ahora de qué son las cañas, las telescópicas y todo eso, pero con la caña, la de la planta, con esa sí que había que saber pescar, ¿eh? Y todos empezamos con esa, Marcelo, todos, con la caña de caña y la bollita. Claro, claro. Pero bueno, ahora... Pregunta a los dos pescadores, ¿qué tiene más rico sabor, el pez de mar o el pez de río? Vamos a decir, el pejerrey de mar o el pejerrey de laguna. Para mí, el pez de mar. Sí, mar, el pez de mar es más rico, sí. Porque el otro tiene un gusto más pesado, ¿no? Y un poco más grasoso también, la laguna. Bueno, se nos cogeró el chapo. Hay poco, mala señal en pico, parece. Y no llegó internet todavía, pico. Ustedes que convivieron como deportistas de elite en el alto nivel, Ale, ¿qué encontrás en la pesca que te hace tan atractiva? porque tampoco, eso, tu pasión por la pesca debe haber nacido de chiquito. Sí, de chiquito. Pero que, acostumbrado a convivir con la presión, con situaciones de estrés, ¿qué te da la pesca? A ver, yo soy muy observador, ¿no? Y la verdad que la pesca es un desafío grande que también necesita mucha observación. y tenés que estar ahí pensando la manera de, o sea, analizando por qué no están, no pican los peces, por qué, por qué situación, si la carnada, si la mosca ahora, que es lo, con lo que pescamos, que ya la carnada la descartamos totalmente. Y todo eso lleva a un proceso de, bueno, de pensar y de tratar de encontrarle la vuelta para que, bueno, para que los peces se sientan atraídos y los puedas, y los puedas pescar. Y, bueno, el contacto con la naturaleza también, o sea, yo soy un enamorado de salir a caminar por el campo y de estar frente a una playa, un río, ver correr el agua, o sea, por más que no pesque, me quedaría todo el día. Es eso, ¿no? Y después era un poquito también el cable a tierra de tener tanta presión, ¿no? A ver, presión, la presión se la ponía uno, ¿no? De tratar de hacerlo mejor con su equipo, de poder llegar a conseguir resultados y esos momentos de relax con la pesca eran, eran como que te llenaba te llenabas de energía nuevamente para poder soportar lo otro. Pero cualquier pesca ahora va con mosca, o sea, dorado, boga, todo eso va con mosca también, ¿no? No, bueno, dorado sí, dorado sí, sí, boga, no sé todavía, no, habría que probarlo. Todo pez que sea, digamos, carnívoro y que pueda atacar algo, normalmente se puede pescar a mosca. Por lo general, peces herbívoros, como la boga, exactamente lo que vos estás diciendo, no se pesca a mosca. La boga, la boga, la boga y el sábalo es muy complicado. La boga tengo mis dudas, el sábalo seguro que no. Seguro que no. El sábalo sí. Sí, bueno, está la carpa que teóricamente no es un carnívoro, pero se lo puede llegar a engañar con alguna mosca que parezca... La carpa puede comer insectos, puede comer larvas, entra en el género de la pesca mosca. Ahí está. Así que de Marcelo seguimos... Claro, acá el señor es un erudito. Pero una cosa es estudiar y otra cosa es ponerlo en práctica. Sí, obvio. El Chapo es un teórico, ojo que maneja la teoría 10 puntos, Chapo, muy claro en su sentido. la teoría sí. Ahora, anguila, ¿han agarrado anguila con el dedo, por ejemplo, poniendo el dedo para que chupe la anguila y tirar o no? No, 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 no. No he llegado a eso, pero sí he pescado anguila con carne, y he ido a pescar mucho. Es más, lo primero que empecé a pescar en mi vida fue anguila. Ahí cerquita de Galvez, viajando en bicicleta a 10 kilómetros a un canal que pasaba del río, un bracito del río Paraná, digamos, o era un arroyo y bueno, ahí había anguilas, entonces era lo primero que empecé a pescar en mi vida, esa es la realidad. Porque la anguila anida sobre el margen del río en el barro. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo te saco? Con esta, este margen. No, 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 no sé muy bien dónde viven las anguilas, no te preocupes. Si habré ido a ver si había agua en el canal con mis amigos por Galvez para ver que si se podían pescar o no. Chapu, trayéndote un poquito al básquetbol, nosotros mencionábamos recién que dentro del grupo de lo que se conoce como Generación Dorada, Ale Montequia con su histórico perfil bajo, sin embargo, era un personaje muy respetado y cuando hablaba, que hablaba poco, pero cuando hablaba era muy escuchado. ¿Por qué? Y porque por lo general el Puma hablaba poco porque está Andrés Nocioni en el grupo y estaban otros más que hablaban más que él, ¿no? Entonces el Pumita normalmente no hablaba mucho, pero sí, el Puma tenía un conocimiento del juego, del vestuario. La persona que no habla como el Puma me parece gente más capacitada para el estudio de lo que está pasando en el ambiente, ¿no? Muchas veces nosotros que somos mucho más energéticos, mucho más temperamentales, mayor énfasis en la palabra, por lo general a veces nos distraemos y no podemos darnos cuenta de algunas cosas que van sucediendo en el vestuario que es importante saberlo, ¿no? Y creo que el Puma era una de esas personas, una persona que sabía muy bien en qué sintonía estaba el vestuario. Entonces, él conocía el momento justo, exacto, para dar un aviso, para decir algo y por eso mismo se lo escuchaba de tal manera, ¿no? El Puma creo que era dentro del vestuario eso, dentro de la cancha tenía su personalidad y su temperamento y su forma de jugar que obviamente ir a jugar con el Puma era ir a jugar con uno más de estos jugadores que siempre empujaban, siempre ponían fuerza, siempre, digamos, jugaban con ese esfuerzo esfuerzo y ese carisma que se necesita para diferenciarse, ¿no? Vos sabés, Alex, que acá tenemos, creo, si no me equivoco, a dos de los tres porque faltaría Manu de la famosa jugada de la palomita porque el que saca de abajo del aro es Chapu que se la da al Puma. El menos importante. El menos importante es la lectura del juego mía que se la pasó al Puma y el Puma se la da a Manu fue lo más importante. Si no llegaba la pelota a Manu no estaríamos hablando de eso. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Y Ale, ¿cuántas veces desde el 2004 hasta acá le agradeciste a tu señora que te haya insistido en no renunciar a la selección para los Juegos Olímpicos de Atenas? Fundamental, fundamental ella. Sí, sí, estuvo duro esa etapa previa a los Juegos, ¿no? Yo arrastraba esa tendinitis que me jodía estaba Valencia ahí también molestando atrás y bueno, el ver el esfuerzo de mis compañeros entrenando y yo entrenando poco, ¿no? Me daba un poco de vergüenza esa situación, ¿no? Más viéndolo a Lucas Victoriano que era uno de los que peleaba por el puesto que entrenaba siempre y que la verdad que se estaba rompiendo el lomo para para conseguir un lugar y bueno, en un momento me plantee de renunciar por esa situación, es más, se lo comuniqué a Ale Cazetay esa tarde previa al partido que jugamos, creo, con España en Mar del Plata contra España B que yo no iba a jugar ese partido por la tendinitis y bueno, Ale me dijo, no, pero estás loco, pum, aquí esto y lo otro, bueno, fue una tarde en la cual hablé mucho con mi familia, con mis viejos, con mi viejo y bueno, con Marina que fue la que me terminó de dar el empujoncito diciéndome, no, vos imaginate si te quedás acá te voy a tener que aguantar yo, o sea que no, o sea, si tenés que quedar fuera de la selección que te corte Rubén, pero vos no renunciás, así que, así que bueno, ahí, estuve ahí, a punto. ¿Y quién llevaba los pantalones en la casa? Es obvio, ¿no? Pero, evidentemente tuvo razón no solo por el resultado final, sino porque nunca más te dolió la rodilla o no fue así. Es que fue un clic, la verdad que fue un clic tremendo, mentalmente dije, bueno, tengo que superar esto como sea y olvidarme olvidarme que me duele la rodilla, es así, hice todo lo que tenía que hacer durante después el torneo también, pero, o sea, tenía molestia, pero no me influyó en lo más mínimo, ¿no? porque mentalmente estaba más fuerte que el dolor de la rodilla y creo que, bueno, fue fundamental, ¿no? Ese cambio de actitud, más que nada porque, bueno, cuando estábamos entrenando y estábamos acá en Argentina estaba molesto con todo, con todo el entorno de lo que veía, con el tema de Valencia estando, metiéndome en presión por atrás por el tema también, fue ya una vez enfocado en lo que era el torneo, listo, chau, me olvidé. Alejandro, vos sabés qué más se le puede pedir a esta generación de jugadores que le dio todo y más al básquetbol argentino, nosotros que somos de antes de la generación de ellas, creo que lo podemos corroborar, yo estoy haciendo un trabajo finito con ahí el Chapuno Sioni, creo que estos muchachos se tienen que empezar a involucrar mucho y volver a rescatar lo que es la organización del básquet argentino en general para ver si podemos volver a los dos grados años 90 y 2000. Pero bueno, yo me estoy ocupando de llenarle un poco la cabeza a Chapu, ahora que lo tenemos de compañerito ni es pie. Pero además creo que es lógico aunque en el caso de Ale ya lleva algunos años más fuera del ámbito del básquetbol del día a día pero también es lógico que y por lo que cuentan en su vida Ale o Chapu y algunos más de los muchachos con los que uno habla están viviendo todavía la etapa de reencontrarse con su familia y a disfrutar mucho más a su círculo íntimo después de tantos años de relegarlos por los compromisos deportivos y está bien se lo merecen tienen la posibilidad de hacerlo de estar viviendo esa experiencia pero bueno muchachos cuando se empiecen a cansar de llevar a los chicos al colegio y esas cosas piensen en los que los necesitamos también los míos ya están grandes ya van solitos a la universidad yo pienso que sí que la intención es obviamente siempre tratar de que el básquet sea mejor y que todas las organizaciones vayan por el camino que todos queremos y que tratemos de ser mejor día a día además que creo que nosotros somos personas que hemos visto diferentes organizaciones en el mundo y creo que eso nos puede dar conocimiento o dar las herramientas como para poder de implementar cosas acá en el básquetbol argentino pienso que en algún momento habrá un clic creo que en algún momento podrá haber alguna fuerza que pueda ayudar a organizar un poquito el básquet y que bueno que al fin y al cabo sigamos mejorando el básquet gente de básquet para darle todo lo mejor al básquet que eso es lo que lo que tenemos que tratar de hacer pero si no nos hemos involucrado algunos también puede ser porque como vos decís todavía estamos en una etapa del cual el retiro nos lleva un tiempo adaptarlo encontrar el lugar de vuelta extrañar un poco lo que es jugar al básquet pero creo que en algún momento siempre nos vamos a acercar al básquet y llegará el tiempo en que nosotros podamos ser parte del básquet también en lo que es la parte organizativa ¿no? Ale, a vos también te esperamos te dejamos el cierre porque ya nos tenemos que ir atrás viene Sergio Caneschi con su programa agradecerle a Chapu que al principio decía no, pero es la entrevista a Zamontek que yo que tengo que hacer yo lo quise invitar porque sé el afecto que se tienen y después de casi dos años fue una gran alegría Alejandro tenerte con nosotros en el programa me hice rogar ¿eh? sí, sí, sí tremendo pero bueno yo soy un tipo que labura ahora labura mucho labura mucho si podemos entrar en la sociedad esa con alguna monedita porque lo que se viene es el tema de los molinos viento ¿no? y la energía eólica y todo eso sí, sí la verdad que es algo que que está pisando fuerte ojalá que te vaya bien Ale ojalá que te vaya muy bien ojalá Chapu muchas gracias por acompañarnos por aportar tu granito a este programa ya tendrás el tuyo y a lo mejor otro vendrá para acompañarte pero muchas gracias y en tu caso Ale el enorme placer de poder hablar con vos de poder reconstruir un poco verbalmente tu brillante carrera y bueno como dijo Marcelo te hiciste rogar pero al final estuviste y te disfrutamos durante esta hora bueno muchísimas gracias a ustedes la verdad que tenía muchas ganas de charlar con ustedes pero bueno el tema del trabajo realmente hacía imposible que nos pudiéramos comunicar así que la verdad que muy contento un abrazo grande a los dos muchas gracias un abrazo chavales cuídate vos un lujo que nos dimos no solo por haber hecho el programa sobre Ale Montequia que es alguien que está ahí en el en el Olimpo del básquetbol argentino sino por haber sumado también a Chapu en el tramo final para sacarlo de lo estrictamente del básquetbol y ir a la otra pasión porque Ale tiene el básquetbol que ha sido su pasión pero también la pesca de la que habla y disfruta con todo su ser así que por supuesto nos vamos Ale solo también de este programa flaco chau chau hasta la semana nos vemos chau 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 básquet analógico ni James Naismith lo hubiera imaginado chau